¡Suscríbete al canal! Por todo lo que hacen posible a nuestros invitados por aceptar este gran reto de conectarse por medio de la virtualidad para entregar la información que hoy vamos a tener. Entonces, ¿qué tal si les contamos cuáles son nuestros invitados del día de hoy? Por supuesto. Hoy vamos, perdona Manu, me has decidido montado, pero simplemente dijiste, invitados de hoy, yo lo tomo tan claro de lo que vamos a hablar hoy, que quiero decirles que vamos a tener plasidad espacial y corporal. Y es que este tema me interesa mucho y yo sé que a muchos de nuestros televidentes también, incluso a los hombres, porque cada vez son más vanidosos. Entonces, vamos a hablarles de eso. ¿A qué se debe la plasidad espacial y corporal? Para ello invitamos a la doctora Mary Álvarez y con ella estaremos más adentro. Así es, y también vamos a hablar de la medicina ayurveda, entonces por eso vamos a tener una invitada, ella es Rosana Cotes, es una terapeuta en esta línea de la medicina. Y vamos a hablar de ella, ¿qué es la medicina ayurveda? ¿Cómo nos puede ayudar a sanar? Y no solamente que es enfocado al tema de la alimentación, sino también a otras áreas de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Entonces, también vamos a tener eso. Y como siempre, Sandrita, los viernes tenemos al Línder de invitado con... Baile con ritmo, o sea que vamos a tener aquí precisamente a un formador del Línder, él es Guillermo León Aguirre, con quien vamos a aprender a bailar corro. Así que, mejor dicho, pónganse a todos. Yo sé que la gente que ve los programas del Línder, de Canetas al Aire, están allá muy atentos. Y muchos de nosotros también, para que aprendamos a bailar corro en este viernes. Así es. Entonces, ¿qué tal si vamos con la frase del día, para que nos conectemos con ese mensaje que tenemos para entregarles a ustedes el día de hoy? Sí, ahí la tenemos en pantalla, ese mensaje que nos gusta dejarles cada día, cada mañana. Dice así, hemos crecido con la creencia de que la vida nos presenta trenes a los que debemos subir. Pero, también debemos tener presente que existen estaciones en las que debemos bajar. Tú eliges el viaje. Gracias a Cinco Emocional, que nos envía esta frase y aquí las compartimos. De igual forma, quiero invitar a las personas que nos están viendo y dicen, ay, yo tengo una frase que me gustaría que compartieran en Uniparte tu Casa. Envíenosla. Nosotros tenemos un correo que se llama uniparte tu casa, arroba telemedellín.tv. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, nos pueden dejar incluso, ay, me gustaría que hablar de este tema. ¿Por qué nos llevan un invitado para que aprendamos sobre tan lo cual cosa? Pues ya saben que ustedes hacen parte de este espacio y está abierto precisamente para que lo podamos hacer. Así es. Entonces, con ese mensaje recuerde que usted elige el viaje de su vida y con la actitud que lo quiera afrontar. Entonces, iniciamos de una vez porque ya está preparada la doctora Mary Álvarez para que nos converse la doctora. A ver, entonces, la doctora Mary no se encuentra en ese momento ahí disponible, pero entonces, ¿qué tal? Sí, iniciamos de una vez entonces con Medicina Ayurveda y nos vamos con Rosana Cotes. A ver, aquí la saludamos a esta hora. Rosana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Rosana Cotes, como les estaba comentando Manuela, viene para hablarnos de lo que es la Medicina Ayurveda. Y quizás eso nos suena mucho como a chino, ¿cómo qué es eso? Entonces, vamos a empezar por ahí, Rosana, contándole a los televidentes, ¿qué es la Medicina Ayurveda? Bueno, la Medicina Ayurveda es una medicina oriental muy parecida a la medicina china, pero es de India, de la zona donde está India ahorita, creada hace 4.500, 5.000 años, bastante antigua. Y fue la medicina que dio las bases a la medicina actual que conocemos todos, porque ahora con el paso del tiempo y con los avances, la evolución, pues simplemente la medicina alopática occidental como la conocemos, ya no es muy parecida a la medicina ayurveda, pero realmente es un gran fundamento la medicina como la conocemos hoy. Y esta medicina lo que busca simplemente es que nosotros, de la forma más natural y fresca posible, alcancemos nuestro balance y nuestro bienestar. Rosana, sí, eso que estabas diciendo, pues la verdad es sumamente importante encontrar no solamente, a ver, en la medicina tradicional, sino buscar por medio de la alimentación. Yo soy una prueba de eso, que definitivamente la alimentación y no solamente de donde nos nutrimos, que son esos alimentos, sino también del alma, cómo nos alimentamos nosotros, cómo nutrimos el alma, también ayuda a que nuestro cuerpo, a que esta parte física siempre esté más sana y pueda afrontar tantos cambios que estamos teniendo, como el que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Entonces, si vamos a hablar, yo sé que la medicina ayurveda también dice que no todos los alimentos son para todas las personas, ni la medicina no son para todas las personas. Entonces, esta es como este manifiesto que tiene la medicina ayurveda, ¿cómo se podría expresar? Mira, la premisa de la medicina ayurveda, así como tú dices, es que debemos entender todos, que todos somos seres muy distintos los unos de los otros, o sea, tenemos unas cualidades distintas, unas necesidades distintas, unos estándares distintos, un sistema digestivo distinto, un sistema nervioso distinto. Entonces, por eso todos, como tenemos nuestras particularidades, nos hacen únicos y de acuerdo a esa particularidad y a mí mi propia necesidad, es muy importante mi auto-observación para yo poder entender realmente qué es lo que yo necesito y qué me hace bien a mí como persona. Porque si a mí me hace bien algo al otro, puede que no, entonces lo que es remedio para mí puede ser veneno para ti y viceversa. Entonces, por eso para las medicinas ayurveda, la comparación es tan inútil y realmente bastante lasciva, porque si bien entendemos que de pronto algo le hace muy bien a una persona, ciertos remedios, ciertos medicamentos, ciertas prácticas, ciertas hierbas, ciertos alimentos, para ellos puede ser la solución, también tengo que revisar y ser muy autocrítica conmigo, muy observadora y ser muy como inteligente a la hora de identificar realmente quién soy yo, qué necesito y no estar pensando en que al otro le funciona entonces a mí, entonces no simplemente, venga, pero es que eso a mí no me viene bien, a mí no me gusta, yo no me siento cómoda y el cuerpo es así como nos habla, ¿no? Con la comodidad, nos genera cierta incomodidad, nos genera cierto malestar y cuando él nos habla, nos dice, por ahí no es, vamos por otro lado, porque realmente es la solución para ti. Bueno, Rosana, pero ¿cómo llegar hasta ahí? Porque de todas formas puede ser que en el cuerpo se manifiesten ciertas dolencias y nosotros no sepamos cómo interpretarlas. Ahí tenemos un gráfico que nos invita a escuchar nuestro cuerpo, observar siempre cuáles son esos desechos, los olores que tenemos, cómo analizar el nivel de energía en que nos encontramos y yo quiero que sea precisamente la que nos ilustre un poco en esa línea, porque muchas veces, como te digo, tenemos dolores de articulación, dolores de espalda, me duele la cabeza, pero realmente no logramos asociar la emoción que está detrás y seguimos mucho tiempo con ese tipo de dolencias. Sí, mira, nosotros los que estamos en esto, en la medicina ayurveda, no solamente, no trabajamos o observamos solamente el alimento, tenemos que observar absolutamente todo el ser humano y su contexto, porque si bien nosotros tenemos nuestra mente que es la que nos da la orden, la emoción, la que nos dice por dónde también, ¿no? Y todo el sistema digestivo que es el que ayuda como a digerir lo que entra no solamente físico, sino también emocional. Por eso muchas veces cuando estamos nerviosos y estresados, el sistema digestivo cambia, por eso, porque el sistema digestivo digiere absolutamente todo, el alimento y la emoción y todo lo que nos pasa en nuestro contexto. Entonces, cuando yo hago el trabajito, yo me doy una pausa, me siento y digo, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué mi cuerpo está cambiando tanto? ¿Por qué estos dolores aparecieron? ¿Por qué mi sistema digestivo ya no funciona bien? Entonces, eso es un proceso de autoescucha donde el cuerpo dice muchas gracias, porque he estado llamando tu atención hace mucho tiempo y necesito que me escuches para que realmente los dos vayamos y encontré por un camino en donde los dos estemos en bienestar. Entonces, cuando simplemente las personas me preguntan, pero venga, ¿cómo empiezo? Entonces, hagamos el proceso de observación, ¿qué es lo que te cae mal? ¿En qué momentos te sientes mejor? ¿Cómo está tu digestión? Entonces, dicen, no, pero es que pronto me tengo que hacer exámenes y yo hagamos los exámenes. Hazte los exámenes médicos para mí las vitaminas, minerales, absolutamente todo, pero a la vez, dime, en serio, ¿cómo está tu energía? ¿Estás fatigada o tienes buena energía? ¿Te sientes bien? ¿Tu día funciona muy bien? ¿Tu mente sientes que está muy acelerada, que está muy en calma o está realmente funcionando muy bien? Rosana. Hola. Es que sí, digamos eso es lo que estamos viendo precisamente en los gráficos de escuchar el cuerpo y cómo se hace esa evaluación. Entonces, desde examinar y observar cómo se ve nuestra piel. Entonces, como la piel también dice si está opaca, si está reseca, entonces hay que revisar, ahí lo veíamos en el gráfico, la fuente de alimento y analizar si uno está descansando realmente lo suficiente. Y también eso es súper importante y lo podemos leer en el texto, es ¿cómo está tu lengua? Si al ver tu lengua, al despertar tienes una gran capa blanquecina o parda que la cubre, eso quiere decir que existen niveles de toxicidad en el cuerpo. O sea, mira qué tan importante es esto, cómo lo podemos, cómo el cuerpo habla de todas las formas y cómo podemos nosotros de alguna forma contrarrestar esa toxicidad que en este momento, pues sí o sí por tanto alimento la estamos teniendo. Vale, entonces ahí simplemente con la energía, viendo nuestra piel, si ha tenido manchas nuevas, viendo nuestra lengua, si tiene una capa muy blanca, muy gruesa, si a pesar de quitártela, removértela en el día, en la mañana es con una cuchara o con un raspalenguas, aún persiste esa capa en la lengua, eso quiere decir que definitivamente hay un alto nivel. De toxicidad en tu cuerpo y entonces ahí es donde las personas les sugiero que tomen la decisión de hacerse una limpieza para que el cuerpo simplemente tenga una pausa, se liberen las toxinas o gran parte de las toxinas y el cuerpo pueda funcionar muchísimo mejor porque cuando le quitamos como la basurita, pues el nivel de energía sube porque ya no está recargado tratando de transformar ciertas cosas que no lo va a lograr porque el cuerpo está pesado, entonces está denso, ¿por qué? Pues porque la alimentación no ha sido la adecuada, porque no está descansando lo suficiente, porque de pronto estás consumiendo mucho alimento artificial, entonces cuando todas esas cosas se van chequeando, bueno, entonces hay que bajarle a esto y a la final para hacer un gran resumen, lo que busca la Ayurveda es que nosotros nos alimentemos de la manera más fresca y natural posible. Muy bien, estamos hablando de alimentación fresca y natural, eso me parece fundamental y se ve que es la base de todo, pero yo sé que también existen masajes azules médicos que pueden contribuir a eso, porque hablamos un poquito de en qué consisten esos masajes. Sí, esos masajes lo que hacen, aparte del proceso de relajación, es que ayudan al proceso de remoción de esa toxicidad en el cuerpo, porque cuando tú te estás haciendo una limpieza, de pronto necesitas una ayudita extra adicional, y si por el derecho me puedo relajar y sentir cierta tranquilidad y paz mental y física, pues muchísimo mejor, y eso es lo que hacen las terapias ayurvédicas. Entonces, hay un masaje típico ayurvédico que se llama la vianga, y la vianga, estas palabras son ayurvédicas muy difíciles de pronunciar, pero bueno, es un masaje que se realiza a cuatro manos, es decir, son dos terapeutas con la persona, y lo que hacen además de relajar y liberar como la tensión en cuerpo y mente, es hacer un proceso de limpieza de la linfa, entonces desintoxican el cuerpo, llevando como todo el mugrecito hacia las glándulas y hacia el sistema urinario y hacia el sistema sudoríporo, es decir, para que sudemos y orinemos y así lleguemos al cuerpo a ese proceso de auto-dintoxicación. Bueno, y cada una mano es que me quedé con el tema de los masajes, y yo digo, pues cada cuanto hay que hacer un masaje de esta naturaleza. Eso depende, como toda una ayuda, depende de la persona, de la necesidad, si es algo muy parcial o simplemente estamos en medio de un tratamiento, entonces, si es algo simplemente por gusto, pues a la medida en lo que tú puedas ir una vez cada 15 días, una vez al mes, bueno, está perfecto, pero si estamos en un tratamiento, ahí se debe definir la frecuencia y el número de terapias necesarias para ayudar en el proceso de limpieza. Listo, ahí, eso es como complemento de todo lo que tenemos que hacer, si vamos a hablar de esas recomendaciones y algo, porque yo siento que uno desde la imperfección puede ir agregando cositas a su estilo de vida, porque entonces decíamos, entonces no hay que consumir carne, no hay que consumir aquello, entonces nos empezamos a llenar de muchos, no, porque no se puede, entonces no disfrutamos la vida como es, entonces desde la imperfección de lo que somos como humanos, ¿cómo empezar como a meternos, introducirnos en este tema para tener una mejor calidad de vida y entender que no solamente es la alimentación, sino desde el espíritu, desde la mente y el corazón? Bueno, lo primero que yo les recomiendo a las personas es que dediquen tiempo para sí mismos, el tiempo personal no puede ser negociable, es un tiempo en el que el cuerpo se libera de la atención y del externo y simplemente toma una pausa y ahí hacemos nuestros procesos de autorreflexión y de autoobservación, y lo otro es que les digo, venga, consumamos los alimentos más frescos y naturales posibles, entonces evitemos tanto procesado, tanto paquete, evitemos tantos alimentos congelados, leamos el contenido del producto antes de consumirlo y si yo no entiendo los ingredientes, pues es que no los voy a comer porque yo no sé qué me estoy comiendo, entonces me tomo unas bebidas artificiales que no sé cuáles son los ingredientes, unos alimentos enlatados que no sé cuánto tiempo llevan ahí y entonces en la medida que nosotros empecemos a eliminar gradualmente todos esos alimentos bastante transformados de nuestra dieta, el cuerpo se hace mucho más libre porque no tiene que hacer un esfuerzo adicional energético a la hora de procesarlo, entonces por el contrario, si a mí me gusta la carne, entonces la puedo consumir la más fresca posible, si a mí me gusta el pescado, lo más fresco posible, si a mí me gustan los granos, pues los hago, no los compro con la latica, cosas así, entonces es simplemente que claro, me dice, pero es que yo no tengo tiempo, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hacer como toda la evaluación de la vida y decir, venga, pero si yo no tengo tiempo para alimentarme bien, entonces en qué estamos, porque estoy en la vida simplemente corriendo para lograr algo, entonces realmente a qué le estoy apostando, a lograr eso, a costillas de, o simplemente es que yo quiero tener una vida saludable y en balance, entonces ahí es donde se tienen que tomar esas decisiones que a veces no nos gustan, pero aquí en la final el cuerpo va a pasar la factura, aprontó después, pero entonces ahí es donde tenemos que decidir si lo queremos ya o más tardecito. Bueno, pues ahí teníamos a Rosana Cotes, terapeuta ayurveda, con ella estábamos aprendiendo acerca de esta medicina, que más que una medicina, yo creo que es una forma de vida, vimos unos masajes maravillosos, unas imágenes que yo decía, qué rico, de verdad. Qué delicia poder hacerlo. Exacto, entonces esos masajes son precisamente tratados de ese tiempo, en lo de la alimentación que está contando Rosana, es fundamental leer esa etiqueta y saber qué estamos consumiendo. De verdad yo te quiero agradecer Rosana por estar con nosotros aquí, ahí estamos viendo tus redes sociales también, para invitar a la gente que nos ve y de pronto quieran más información, pues pueden visitar tus redes sociales. Rosana, muchas gracias. Rosana, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ok, yo creo que ya estaba todo dicho, yo le estaba viendo la conclusión final, pero definitivamente yo creo que ella lo dijo todo muy claro, Manuel. Sí, claro, así es, entonces ahí vemos como nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que nos hace clic realmente, entonces a mí me hace clic, es este tipo de medicina, la oriental, la occidental, o sea, qué es lo que realmente con lo que yo me conecto y uno tenerle como toda la fe o como toda la disposición para creer en eso y obviamente ir consultando, pero bueno, entonces ahí teníamos medicina ayurveda, pero antes de irnos a una pequeña pausa, quiero contarles que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla del ojo, cuidado con el sodio, que se ve representado en su, mayormente pues en las comidas de nosotros, en la sal, entonces esta es una recomendación que hace la OMS y con esto vamos a una pequeña pausa y regresamos con más contenidos de acá de mi parque de tu casa, ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a las personas a bajar el consumo de sodio que se presenta principalmente en la sal. La ingesta elevada de la sal es asociada a la hipertensión arterial, aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente cardiovascular. La recomendación de la OMS para los adultos es consumir menos de 5 gramos de sal por día, un poco menos de una cucharada de té. Disminuye de su alimentación las carnes procesadas, jugos de caldo y salsa de soya, pues estos son algunos de los productos con alto porcentaje de sodio y mejor aumenta el consumo de frutas, fibras y verduras. Estas contienen potasio que ayudan a bajar la tensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se podría evitar 2,5 millones de muertes si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al nivel recomendado. Recuerde que una dieta pobre en sal o inferior a 5 gramos diarios en el adulto contribuye a disminuir la tensión arterial, el riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto de miocardio. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para eso nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV. Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello entonces hay una oferta en DirecTV, ¿cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir 3 meses gratis, no solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno y para eso entonces necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Muchas gracias por esas recomendaciones y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Las más deliciosas recetas las conocerás en A La Carta. Atrévete a cocinar con nosotros. A probar platos recomendados por grandes chefs de nuestra ciudad. Nos vemos de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa en esta mañana de viernes y hoy con una recomendación que nos trae Giovanni Delgado. Él viene de Vita Francesa, mejor dicho, está en Guarne, desde Vita Francesa. Y nos tiene una recomendación. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy buenos días, muy bien, gracias a usted. Muy bien, afortunadamente, qué bueno tenerle por aquí porque siempre tenías sorpresas y regalos para nuestros televidentes. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí, televidentes, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Vita Francesa. Este es un extraordinario producto que usted, televidente, tiene hoy la oportunidad de tener en su casa con una promoción maravillosa. La Vita Francesa es un producto 100% natural. Eso quiere decir que a nivel de contraindicaciones es nulo y que se puede estar muy tranquilo con su consumo. Adicional, cuenta con el certificado INVIMA que lo respalda y lo certifica como un alimento capaz de recuperar a las personas que padecen o sufren de todos los problemas que tienen que ver con el cansancio severo o el cansancio acumulado. Esto es la Vita Francesa, un producto 100% natural sin contraindicaciones y certificado por el INVIMA. ¿Quiénes son las personas que sufren de cansancio, Sandra, televidentes? Muchas personas propias por su oficio. Conductores, amas de casa, personas que trabajan en el comercio y que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde. Para esas personas se les presenta una solución que se llama Vita Francesa. Bueno, este producto sirve para la concentración. De pronto, las personas que estudian y tienen que sentarse, ejercitar precisamente la memoria, ¿podría valer también? Claro que sí. Sus elementos tienen más de 11 vitaminas y minerales. Propician un alimento para el cuerpo y también para el cerebro y propician el aumento del signo en la sangre, mejora en la circulación y también atención, concentración, memoria y todo lo que tiene que ver con las capacidades cerebrales las va a mejorar enormemente. Las personas que de pronto empiezan a consumir este producto, ¿qué beneficios empiezan a sentir? Sandra, televidentes, la forma de tomar es muy fácil. Les cuento para contarles acerca de los beneficios. No se necesitan tres, cuatro pastillas, solo con dos pastillas al día. Una después del desayuno, sin bebidas oscuras y otra después de la comida, también sin bebidas oscuras. La persona va a empezar a sentir muchos beneficios. Los niveles de energía van a aumentar enormemente. Las personas que se levantan cansadas, eso va a empezar a cambiar. Esas personas que se van los días largos propios por el cansancio, también empiezan a cambiar. Dolores focalizados. La vita francesa tiene complejo B, que es un analgésico por excelencia. Entonces, todas esas consecuencias del cansancio acumulado van a empezar a desaparecer. Pero lo mejor, lo más espectacular de la vita francesa, Sandy y televidentes, es que la persona que la toma empieza a disfrutar de un sueño profundo y reparador. Este es un factor importantísimo a la hora de la salud, de estar en la alimentación y un buen dormir. Una persona que duerme de manera adecuada, que es profunda y reparadoramente, goza de muy buena salud. Claro, yo creo que entonces aquí también es importante el tema de la persona que padece de insomnio. O sea, puede ser una buena alternativa. Entonces, ya nos contabas que la manera de tomarlo sería mañana y noche, o sea, dos veces al día. Y que de ahí, ya en breve tiempo, vamos a ver los beneficios. ¿Por qué no nos cuentas entonces cuál es la fuerza que tiene instalado? Correcto. Como usted lo ha dicho, Sandra, bueno, la promoción es espectacular. Normalmente, un frasco de vita francesa original tiene un costo alrededor de los 30 mil pesos en el mercado por laboratorio, sin contar gastos vendidos. Entonces, traemos una promoción muy, muy especial. Y es a las primeras 23 llamadas, primeras 23 llamadas que llamen en este momento, van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de vita francesa, ni dos tarros de vita francesa. Van a tener la posibilidad de llevar cuatro tarros de vita francesa. Cada tarro viene por 30 pastillas, es decir, 120 pastillas de vita francesa. Sin ninguna contraindicación la puede tomar toda la familia, niños de cinco años en adelante y adultos por 49 mil 900 pesos. Y eso no es todo en Santa. Sí, cuéntame. Sí, antes de que nos digas la sorpresa que nos tiene, es que yo me quedo como con una inquietud. Ahorita dijiste que este producto no se debe tomar con bebidas oscuras. ¿Por qué? Lo normal es que le tome como las que nos recomiendan hacerlo con agua. Puede ser agua o jugo. En las bebidas oscuras como el tinto, el chocolate, Coca-Cola, le restan efecto. Entonces, esa es la recomendación de los expertos. Con agua o con jugo en la mañana, si toma bebidas oscuras, espera un tiempo prudente, media hora o 40 minutos para poderla tomar. Y va a poder obtener su efecto y los beneficios que ofrece cada pastilla de vita francesa. Giovanni, es que tú sabes que yo soy curiosa y me gusta de pronto también ponerme en el lugar de televidente que se queda con esas inquietudes. Por eso lo pregunto. Ahora sí, ¿tú traes asociada a esa promoción algo, algo más que es? Claro que sí. Ya sabemos que son cuatro frascos de vita francesa por 49 mil 900. Pero adicional a eso, las primeras llamadas que llamen al 609-0110, 609-0110, y al 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevarse como obsequio gratis este parlante Bluetooth, que se me apagó mientras hacíamos la publicidad, pero tiene funciones para memoria USB, tiene radio FM, microSD, lo podemos conectar a través del Bluetooth de nuestro celular y pasar las canciones, tiene un excelente sonido. Así que no dejen pasar esta promoción, es un excelente producto como es la vita francesa, al 609-0110, 609-0110, llamadas, pérdidas, o WhatsApp, 310-513-4100. Recuerden que el domicilio es gratis desde Nikia hasta La Estrella. Muy bien, gracias Giovanni, de verdad nos acaba el tiempo, pero ahí es de la inquietud para todas las personas. Siempre bienvenido a este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir retomando nuestros temas de Mi Parque, Tu Casa. Regresamos con Mami, de ustedes, que igual, hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir con ese tema que anunciábamos al principio acerca de la flacidez facial y corporal. Qué bueno también hablarte de esto con una especialista, como es precisamente la doctora Mary Álvarez. Vamos a saludar. Doctora Mary, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Doctora, ¿cómo no te vas? Muy bien, feliz nuevamente en este programa. Gracias por la invitación y la verdad que es un tema de gran interés para hombres y mujeres. Bien, doctora Mary, entonces vamos a hablar de la flacidez en el rostro. Eso uno cree que le pasa a las personas cuando ya llegan a esa edad mayor y entonces uno dice, no, eso yo a mí la flacidez, eso va a ser cuando yo tenga 50, 60, 70, 80, algo así. Pero descubrí que eso no es cierto. Entonces, empezamos por ahí. ¿Qué es la flacidez? Bueno, te cuento que la flacidez se da por una pérdida de la firmeza de la piel. O sea, vamos perdiendo colágeno y elastina y esa pérdida se puede dar generalmente a partir de los 25 años. ¿Por qué? Porque normalmente el colágeno se está produciendo constantemente, pero a partir de los 25 años vamos perdiendo por cada década. ¿Qué pasa? Que a los 25 años nos vemos súper jóvenes, todo está tonificado en el punto donde debe estar, pero a partir de los 35, 45 se nota más. Y como se va perdiendo colágeno y elastina, ¿dónde se refleja? Se refleja en la textura, en la calidad de la piel, donde la piel, cuando nos damos cuenta que estamos presentando flacidez, cuando la piel se vuelve más delgada, cuando vemos que este sur con una sola biogenía no se marca. No sé si a Manuel, a Manuel es también joven, pero acuérdense que acabo de decir que entramos todas las personas después de determinada edad. Y vemos sobre todo en las mamás o las personas mayores también caída de párpado y caída de la cepa. O sea que son muy, en la manifestación no solamente es en el rostro, sino también en el cuerpo. Muy bien, yo quería preguntarle, doctora Meri, si de pronto este hecho de subir y bajar de peso también contribuye a eso. No me escucho, Ana Santra. No me escuchas. Entonces, hay algo muy, muy importante y es, aquí vemos, vamos para la foto acá, donde vemos cómo esta persona, la zona de la ojera, se marcó bastante, donde no solamente perdió, sino que el sur con un aso labio geniano se veía mucho más caído. Todos esos factores, o el por qué se da la flacidez, se presenta en personas que suben y bajan mucho de peso. Personas que su vida sea muy sedentaria, o sea que no realizan ejercicio, donde hay una mala alimentación, o sea una alimentación rica, pobre, perdón, en proteínas, en carbohidratos. Por ejemplo, los vegetarianos no consumen carne y la carne es uno de los mayores, que nos aporta mayor proteína. Entonces, generalmente los vegetarianos consumen lo que es la soya, carbohidratos, la cebada, el trigo, la avena, pero también consumen fríjoles y las lentejas, que son ricos en proteína. Por qué se da también la flacidez, se da el sol, el estrés, el proceso de envejecimiento, el licor, el cigarrillo. Y a él, muy importante, Manuela y Sandra, que le hemos hablado en varias ocasiones, y es cuando llegamos a la menopausia, sobre todo en personas mayores de 45, 50 años, por la disminución de los estrógenos, o en los hombres, cuando hay una disminución de la testosterona, que es la vitalidad en el hombre. Todo eso queda sentado en la piel, la piel se vuelve flácida, se marca el subcornazo labio geniano, se marcan las ojeras, se cae el párpado, aquí se pierde el ángulo mandibular, aparecen las arrugas aquí en el cuello y en la zona del escote, y se ve la flacidez también en nuestro cuerpo, principalmente en el abdomen y en los glúteos. Doctora Mary, una pregunta, yo tengo 33 años, y desde los 20 comencé a ser muy juiciosa con el tema de la crema hidratante, con el antisolar, ¿desde qué edad es lo recomendable que las mujeres y los hombres empiecen a cuidarse la piel de alguna forma, entendiendo que no solamente es el tema de las cremas, sino los otros factores, la buena alimentación, el ejercicio, sino que si yo puedo hacerme algo con las cremitas, los masajes, que me ayuden a eso, ¿desde qué edad? ¿Y en qué momento? Ya sabemos que después de los 35 veces es cuando se empieza a perder esta parte del colágeno. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarme un poquito y que cuando ya llegue los 35 no me den tan duro? Yo tengo 33, entonces quiero volver más juiciosa a lo normal. Bueno, te cuento. Por ejemplo, ahora que estamos viendo tanto adolescente y personas jóvenes con acné o que presentan daños en la piel debido al estrés que estamos viviendo en este momento, estas personas que presentan acné a partir de los 13, 14 años deben empezar con un tratamiento de productos que le controle la grasa y que le ayuden a prevenir o controlar el acné. Pero una persona que no presente acné, que tenga una piel normal y que no se recomienda a partir de los 20 años, empezar con la rutina diaria de productos. Ejemplo, ¿cuál es la rutina mínima? Utilizar una limpiadora. Ojalá una limpiadora que contenga, por ejemplo, coco, ácido hialurónico, aceite de oliva, que no solamente te limpie, sino que te humete la piel. Siempre se va a acompañar con una hidratante dependiendo de la edad. El protector solar es fundamental, el protector casi desde que, desde los primeros seis meses, desde que nace, o sea, de nacimiento. ¿Por qué? Porque por el sol, obviamente, un bebé se debe proteger y de ahí en adelante el protector es para toda la vida. Y ya a partir de esa, la recomendación. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos pasando, por ejemplo, las décadas, los productos, por ejemplo, mano y con los que tú utilizabas en los 20 años, ya ahora para los 30, 35 años ya son diferentes. Al principio utilizamos productos más desde la parte preventiva, ya luego a partir de los 30 años, desde la parte revitalizante y ya a partir de los 45 años, anti-edad, donde los componentes deben ser diferentes y deben ser productos dermocosméticos. Hay algo importante, Manuel, cuando me hiciste la pregunta y es ¿cómo acompañamos? ¿Cómo lo acompañamos? Lo que podemos utilizar en casa, ejemplo, es ideal, mascarilla, por ejemplo, con el aguacate, el aguacate, con el yogur y con la miel de abeja. Si nosotros los combinamos, el aguacate tiene la cantidad de beneficios, rico en aminoácidos, vitaminas, minerales, tiene 100 gramos de proteína que no solamente te van a hidratar y a tonificar el rostro, sino que mejoran la calidad y la textura de la piel, dándole una luminosidad. Pero teniendo que utilizar el aguacate con banano, por ejemplo, y con leche, donde lo trituras, queda espeso, te lo aplicas en todo el rostro, cuello y pecho y te va a dar la luminosidad que tu rostro requiere. Entonces, esa sería la prevención. La prevención es una muy buena alimentación, rica en proteínas, verduras, legumbres, consumir muchas frutas. Por ejemplo, todos los frutos rojos, como son las uvas, como son los arándanos, son ricas en antropares y en proteína. Sí, cuéntame. Bueno, hermano, yo quería precisamente comentar algo ahí. Ahí no te escucho. Estamos viendo ese gráfico en pantalla, donde hablamos de la prevención, que es precisamente lo que es la doctora Mary Álvarez. Lo ideal es una alimentación rica en proteínas, con alto contenido de antioxidantes, con muchas vitaminas y minerales. Sobre todo también la invitación a hacer ejercicio tres o cuatro veces a la semana, consumir de ocho a diez vasos de agua al día y combinar esto con terapia de radiotecuencia, todo este tema también estético. Pero ya vemos en pantalla precisamente ese gráfico donde nos invitan a tener una vida saludable, que es a lo que invitamos precisamente en mi parte de tu casa. Doctora Mary, tenemos alrededor de dos minutos. ¿Ese mensaje puntual para las personas, para que obviamente nos descuidemos el rostro y para que podamos prevenir de alguna forma la flacidez? Bueno, entonces, fundamental, una alimentación rica en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales. Ejemplo, consumir verduras, consumir frutas como son todos los arándanos o todos los frutos rojos, consumir la almendra, realizar ejercicio tres o cuatro veces a la semana y fundamental consumir bastante agua, o sea, tomar mucha agua. ¿Para qué? Para hidratar la piel. Aquí, por ejemplo, Manuel, vemos un caso específico de una paciente con una flacidez severa, una paciente de 35 años y mira el envejecimiento, un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque esta persona bajó casi 15 kilos, donde su rostro básicamente se colgó vulgarmente, pero se afectó mucho toda esta parte del surco. Y aquí vemos cómo se puede lograr combatir la flacidez, primero con una buena alimentación, una rutina con productos, realizar ejercicio, consumir agua y tratamientos que nos ayuden a tonificar y a volver a recuperar esa piel que se va perdiendo con el paso de los años y donde se va a deshidratar. Aquí vemos una persona mayor de 55 años, 60 años, donde se veía el rostro completamente envejecido. Esta paciente es una paciente fumadora. Recomendación, evitar el cigarrillo, evitar el licor y evitar todo lo que te genere estrés. Doctora Mary, muchas gracias por esas recomendaciones. Ahí estamos viendo en pantalla su red social para que las personas si tienen como más preguntas sobre el tema se puedan comunicar con usted. Gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Gracias por hacer parte de esta familia y de entregarnos tan valiosa información. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, doctora Mary. Chao. Adiós, bueno, pues ella no me escuchaba muy bien, la doctora Mary Alvarez, pero yo sí la escuchaba a ella, que es lo más importante porque recibí toda esa información y yo sé que la gente que está en cápita también. Manu, ¿qué te parece si ahora avanzamos? Con una receta hermosa que me encanta porque la envió precisamente un niño, que después sería su papá obviamente, o su mamá, pero es un niño desde Bogotá haciendo una receta deliciosa, una torta de banano sin azúcar para que la disfrutemos en este momento. Así es. Joaquín Quiroz desde Bogotá nos envía esta receta saludable, con esto vamos a un pequeño corte y ya regresamos para que bailemos porro. Ya volvemos con más de mi parque, tu casa. Hola, amiguitos, de mi parque, tu casa. Hoy les traigo una receta saludable. Torta de banano, primero, partir tres bananos, utilizaré un tenedor para machacar así. En otro recipiente vas a mezclar avena en polvo que yo las trituré en la licuadora. Anelina en polvo, una cucharadita de bicarbonato, una cuchara de polvo para hornear, una pizca de sal y lo mezclamos muy bien. En otro recipiente mezclaremos un huevito, un vaso de leche de almendras con cuidado, una cucharadita de aceite de oliva y ciencias de vanilla a tu gusto. Y bátelo con mucho cuidado hasta que quede uniforme, uniforme de color amarillo. Todas las mezclas las vas a unir en un solo bowl. Y agregas el quesito, ahora el banano y el quesito, que yo elegí el queso mozzarella. Y ahora mezclarlo muy bien. En matequillas y harinas, para que no se nos pegue la mezcla. Ya está el matequillado. Ahora pondré mi mezcla aquí. Este es mi resultado, voy a probarlo. ¡Delicioso! Esta torta es muy saludable y deliciosa. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Estás viendo Mi Parque, tu casa. Con DirecTV, vive las grandes definiciones de Europa y vibra con todos los partidos de Barcelona y Real Madrid. El mejor fútbol está en DirecTV. Compra hoy y recibe hasta tres meses gratis. Llama ya. Si el virus entre nosotros continúa camuflao, nos toca estar bien filosos y dale al autocuidado. Usando el tapabocas, jabón antibacterial y otra muy importante, distanciamiento social. A metros, a metros, a metros, a metros, parcero, a metros. Si estamos en la calle, en el mercado o el metro, no hagamos tumulto, parce, entre nosotros, dos metros. Aunque luzca exagerado, el contagio hay que evitar. Si nos hacemos lejitos, no se nos va a pegar. A metros, a metros, a metros, madrecita, a metros. Así el chisme esté muy bueno y abrazar una elegancia, debemos tener cuidado y mantener la distancia. Nos toca ser prevenidos para cuidar la salud. Yo ya me hice a metros y ahora solo faltas tú. A metros, a metros, a metros, a metros, mi papá, a metros. ¡Hola! 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 En Super Kids vamos a hacer cosas muy divertidas. Todas las mañanas en Telemedellín aprendemos mientras nos divertimos. ¡Vamos a cantar una canción! De la mano de la profe y muchos amigos tendremos actividades recreativas, educativas y muchísimas experiencias. ¡Vamos a pintar juntos! No te pierdas, Super Kids. ¡Arren mi fosa, no sé! ¡Ahí, ¿me estás espiando? De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Telemedellín. ¡Aquí! Telemedellín Radio, aquí te escuchas. La magia de la radio también se vive en Telemedellín. Espacios creados llenos de contenido social e interés general para llegar a cada rincón del mundo. Escucharnos es muy fácil. Simplemente entra a www.telemedellín.tv. Dale click al icono que dice Telemedellín Radio. ¡Y listo! ¡Y listo! Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Aquí te escuchas. Un profesional tiene todo el conocimiento para hacer muy bien su tarea. Pero, ¿qué pasaría si pusiéramos a alguien que no tiene idea a hacer la actividad del profesional? En Primífaros verás los resultados. Domingos a las 5 de la tarde, Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, ahí estamos tratando de hacer la conexión con el formador del INDER, el señor Guillermo. Pero no pudimos, pero nada, de eso se trata, de intentar, de poderlo llevar. Le agradecemos al INDER profundamente, a este formador, a que gracias por poner a disposición esto. Pero bueno, se nos sale un poco a las manos. No importa. Con las ganas que tenía yo, quería aprender a bailar coro. Yo sé que mucha gente estaba allá en casita, pero al final del programa nos van a enseñar a bailar coro. ¡Qué maravilla! Con el señor, el formador del INDER. Pero le agradecemos de verdad infinitamente. No fue posible la conexión. Un abrazo para la gente del INDER, porque ellos siempre son los más puntuales presentes en este programa. Y seguramente retomamos con ellos la semana que viene. Claro que sí. Entonces, por eso agradecemos nuevamente a todos los formadores del INDER. Y por supuesto al INDER por tener siempre esa disposición de estar en Mi Parque, Tu Casa. Esperamos que podamos tener pronto a don Guillermo León para que nos enseñe a hablar ese porro bien sabroso. Pero entonces, mientras tanto saludemos a nuestros televidentes que se conectan y que nos mandan esos mensajes a esta hora, Sandrita. Claro, por aquí nos dice Raimundo Meza. Un saludo muy especial. Buen día. Te saluda Manuela particularmente. Un abrazo. Mariluz Betancuto, también está conectada con nosotros. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Tú tienes más. Así es. Entonces, yo les voy a ponchar en este momento porque un televidente desde Guarne nos envía una imagen. A ver si la puedo recuperar. Bueno, voy a tratar de recuperarla pronto para poderlas mostrar. Y nos dice en el mensaje, gracias por su sintonía, gracias por la información que nos dan en Mi Parque, Tu Casa. Eso nos lo envían desde Guarne. Y desde Río Negro, desde la vereda Ojo de Agua, nos dicen, gracias niñas lindas por todo lo que nos entregan día a día. Está linda la gente que nos escribe. Yo también tengo un mensaje por aquí desde Yarumal. Hay un señor que se llama Jaime Murillo y nos dice que nos escuchan allí, que nos ven. Tenemos también muchos de los programas que hacemos en radio. Qué bueno que estén con nosotros conectados. No solamente en esta plataforma, que es la de televisión, sino también la de radio. Ahí estamos viendo esa imagen maravillosa, hermosa, que nos dijo la... Sí, está la imagen que nos envía el televidente desde Guarne. Y qué delicia y nos dicen y así nos reportan cómo están ellos a esta hora. Entonces, qué bueno que ustedes nos puedan mandar esas imágenes, que puedan compartir con nosotros esto tan bonito que nos representa a nosotros los antioqueños, la naturaleza, nuestras montañas. Así que qué delicia y gracias por esta foto que hoy nos hace también como el día totalmente. Sandrita, también hay que decir y entender que estamos en una situación donde tenemos que seguirnos cuidando mucho, donde por parte de la alcaldía de Medellín, por parte de Telemedellín, hoy que nosotros estamos viviendo una situación que no es ajena a la situación que estamos teniendo. Es decir, cuidémonos, 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 utilicemos el tapabocas, lavémonos las manos, lo que llegue del domicilio a sus casas. Entonces, hagan ese protocolo de desinfección que cada casa debería de tener y que nosotros como responsables de nuestra salud, también yo tengo que ser responsable de tu salud, Sandrita, y los televidentes. Entonces, el uso correcto del tapabocas realmente, recuerden que no es en la parte del cuello, no es aquí en las orejas colgando, no es en la mano, no es por acá, sino realmente que tape nariz y boca. La invitación, hermano, es a quedarnos en casa. Ya sabemos por las noticias que viene el pico más alto en Colombia, en América Latina, se abre el nuevo foco de este problema que vimos a nivel mundial. Entonces, tomemos conciencia, nosotros lo estamos haciendo, estamos por eso transmitiendo nuestros programas desde casa, tratando de cuidarnos y cuidarnos, o sea, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas con las que estamos. Entonces, esa es la invitación, quédese en casa, si puede quedarse en casa, hágalo, con responsabilidad y todas las indicaciones que nos ha dejado Manuela hoy, y pues que las escuchamos a diario, que nos las repiten, que no nos cansemos de hacer las cosas bien. Así es, entonces, también agradecerles profundamente por conectarse de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana con Mi Parque Tu Casa, agradecerle a los invitados. Recuerden, como le decía Sandrita al inicio, hay un correo electrónico que es miparquetucasa, arroba telemedellin.tv. Ustedes ahí están viendo abajito, lo pueden anotar, donde nos pueden sugerir esos temas, o si usted es un profesional que quiere estar aquí de invitado, en Mi Parque Tu Casa lo puede hacer, así que son bienvenidos, recuerden que siempre se los reitero, y somos una familia, una familia que deseamos que ustedes nos entreguen la mayor información. Esos mensajes que les damos día a día, el mensaje del día, la frase del día, también nos la pueden enviar, porque ustedes dicen, yo leí esto, y qué interesante que en Mi Parque Tu Casa lo puedan leer y lo compartimos. Así que, hace un fuerte a una familia, dime, claro. De hecho, ayer, revisando el correo de Mi Parque Tu Casa, que es miparquetucasa, arroba telemedellin.tv, un televidente nos dijo, qué bueno que ustedes, la semana que viene, amplíen ese tema de la vacunación, porque ya saben, ayer estuvimos hablando con un pediatra especialista, y dijimos mucho acerca de las vacunas, la importancia de las vacunas en los niños y en los adultos, pero dejamos como ahí, en el stand-by, un tema bien importante, y es el tema de la vacuna del COVID-19. Con él vamos a ampliar ese tema la semana entrante, y un televidente que nos escribió, y dijo, qué rico que amplíen ese tema. Así que, para eso estamos, para seguirles sirviendo, para que ustedes nos digan, me gustaría que hablaran de este tema, ese programa está para ustedes, y para que de esa forma interactuemos y les llevemos los contenidos que ustedes tienen. Claro que sí, entonces, la próxima semana vamos a cumplir con la promesa de tener nuevamente a este profesional, a este médico, para que nos hable del tema de la vacuna, la vacuna del COVID-19, cómo se realiza y cómo se hace todo este proceso, para tenerla y entender que eso no es tan fácil como muchos creen, y otros temas súper interesantes que vamos a tener en mi parque, tu casa, también hay que decir que estamos súper conectados también a través de las redes sociales, arroba telemedellín.tv, es la línea donde ustedes se pueden conectar con nosotros, muchas gracias por estar conectados, y también la invitación para que se siga conectando con la programación de Telemedellín, porque nosotros, todos los profesionales, los presentadores, los periodistas y productoras, estamos haciendo lo máximo posible para que ustedes tengan muy buen contenido en casa. Muy bien, Manu, yo creo que ya de esta manera, pues, vamos llegando a la parte final de mi parque, tu casa, vamos a despedirnos con mucha alegría, hoy es viernes, disfrutemos en familia, disfrutemos de verdad este momento por el que pasamos con las personas que estamos en casa, con las que podemos compartir el trabajo con todos los cuidados, en fin. Te deseamos fin de semana, fin, Manu, mi querida Manu, a Laura, también nuestra productora, a la gente que hace posible el programa, y pues nos vemos nuevamente, si Dios quiere, el domingo, aquí. Así es, un abrazo gigante, feliz día, feliz fin de semana, un abrazo, nos vemos lunes 9 y 30 de la mañana en mi parque, tu casa, un abrazo, besos, chao, que les vaya muy bien. Nos vemos.